Shogun. Shogun batió récords en los premios Emmy de televisión. Esta historia de dinastías en guerra en el Japón feudal terminó la noche con 18 estatuillas y se convirtió en la primera ganadora en lengua no inglesa del codiciado premio a la mejor serie dramática. La producción de FX, propiedad de Disney, está basada en la ficción histórica de James Clavel, fue rodada en Canadá y cuenta con un elenco principalmente japonés. Me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todo el equipo, directores y maestros que han heredado y apoyado nuestros dramas de samuráis hasta ahora. La mayor sorpresa de la noche fue el premio a la mejor serie de comedia que obtuvo Hacks. Protagonizada por Jean Smart, en el rol de una comediante que se enfrenta a su disfuncional asistente millennial, se desmarcó de la ganadora anterior y gran favorita, El Oso. En la categoría de mejor miniserie, el Emmy se lo llevó Beberreno, un superéxito en Netflix este año, basado en el desgarrador espectáculo individual sobre abusos sexuales de un cómico escocés relativamente desconocido. Presentada como una historia de la vida real, la serie le significó una demanda de 170 millones de dólares a la plataforma de streaming, pues una británica asegura ser la inspiración de una violenta y obsesiva acechadora que protagoniza la historia.